...que tiene a un chileno, a un peruano y a un argentino de protagonistas y además en el elenco a nuestro Cristian de la Fuente y como estrella invitada a Gaby Espino, conocidísima, actriz venezolana, presentadora de televisión número uno en Telemundo además. ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos, gracias por estar en ADN con ti. Es una presentación, no como la animadora del matinal del otro día. Pero viste como te dejó ahí arriba. Eres maestra, eres maestra. Uno agradece, uno agradece ir a un lugar y que por lo menos hagan Google y sepan quién es uno y qué ha hecho. Es como, es una lata, mejor ni ir. Cuando uno va a un lugar y te dicen, bueno, ¿y qué hay hecho? Lee, o sea, hagamos algo. Ahí te motiva y te arranca. Te motiva y te arranca. Es como, ya no tiene ni una gana de hablar conmigo, entonces ya, qué lata. Entonces todo para que mal. Se agradece, hay que decir las cosas buenas. Voy a empezar solo a decir las cosas buenas, no más las cosas malas. No, pues nosotros le vamos a partir preguntando todo lo contrario, porque de hecho, ustedes inspiran a nuestra presentación. Entonces, como tú dijiste, vamos a hablar solo de cosas malas. Bien. Bien positivas. A propósito de esta película, Losers, estábamos preguntando a nuestros auditores si ellos alguna vez se han sentido Losers, se han sentido perdedores. ¿A ustedes les ha pasado mucho? ¿Se sentieron perdedores? Sí. Siempre perdemos y ganamos en la vida, ¿no? En algún momento sí. ¿Y cómo lo hacen? Ella no se siente nunca perdedora porque es una win. Se lo que hacemos es esta aquí. Sí, no. Yo, yo de verdad, cuando niño me sentí, me sentí un poco loser. Porque yo cuando me cambié de colegio, entré a otro colegio y todos mis compañeros jugaban rugby. Y yo como que no era de los que jugaban rugby, entonces nunca fue como de los súper populares. ¿En serio? No, en serio, en serio. Y como que nunca pertenecí porque yo llegué en sexto y ellos venían jugando rugby desde chico. Yo entré a jugar, me quebré dos dientes y dije, esto no es para mí, mejor sigo con el tenis, es más safe. Y como que nunca pertenecí bien. Entonces era como más de los losers, más de los... Y siempre tuvimos la suerte porque hubo como tres amores imposibles que eran compañeras que me gustaban en el colegio y que nunca me pescaron. Nunca, nunca, nunca. Y después cuando en la reunión de los 20 años después de salir del colegio, uno las ve y hay un par que estaba todavía súper guapa. Hay una que uno dice, puta, me salvé. Y la, claro, pero la otra dos estaban guapas y era como mirar y decían, ¿por qué no hicimos nada? Ahora yo estaba casado, yo estaba casado, ya pasó y bye, pero era como, ¿por qué no? ¿por qué? ¿Por qué me mirabas como un loser y no...? Que aunque no jugara rugby también era culo. Tenía mis... Tenía mis otras cosas. Hacía maravillas con la raqueta, no con una pelota, pero bueno. Ah, el tenis era lo tuyo. Yo soñaba con ser... Bueno, en un principio soñaba con ser tenista profesional y entrenaba en el Estadio Nacional. Yo vivía aquí al lado, en Manuel Moni, y me iba al Estadio Nacional y entrenaba... Porque mi vecino y mi mejor amigo, él era tenista y fue de escalafón y después entrenó al Chino Río. Entonces yo quería ser como él, como Francisco Franchisquini, mi gran hermano. Y después me di cuenta que yo no era bueno para el tenis y que por ahí no iba la cosa. Y me empecé a dedicar a otros deportes. Después, en Los Ángeles jugaba mucho con él. Él se fue de Los Ángeles y como que ya no tuve partner. Y empecé a buscar deportes donde lo hiciera solo, solitario. Entonces ando en bicicleta, corro, esquivo en agua y hago todas las cosas que no necesito un partner. No tengo muchos amigos. ¿Cómo jugaste con el fútbol? Nunca fui bueno para la pelota. No, no se me dio. Y en mi colegio los que no eran buenos para el rugby eran buenos para el fútbol. Bueno, pero ahí... En el Grinch hay unos que eran cracks en mi colegio. Y yo tampoco era bueno para el fútbol. Entonces como que nunca encajé en ningún lado. Ahora, tú eras... Uno de mis sueños que realicé fue jugar en el Monumental para la despedida de Rubio. Que hicieron Colo-Colo de todos los tiempos. Exacto. Hicieron la despedida de Colo-Colo de todos los tiempos y los artistas. Y Zamorano estaba director técnico y no me quería meter. Y le dije, por favor, por favor. Y ya Margar lo convenció y le dijo, ya mételo para que se calle. Y pegué un par de chuletas. Pero sentí el sueño del pibe de llegar y con la camiseta número 4. Cristiano de la Fuente. Y el estadio. Y entonces ya cumplí mis sueños. Pegué un par de chuletas. Y me acuerdo que estaba jugando Carlos Caceli. Y me pasaba y me decía... No, pero no le pegaste a Caceli. No, no, Caceli no. Caceli me decía, sígueme a mí, bueno. Sígueme a mí. Párcame y metaba. Para que no se viera tan mal como que lo estaba marcando. No, madre. Mira, viste que notable. Pero en todo caso igual. Cristiano ahí sí tiene sus partners en los pilotos y en los bomberos. Así que ha sido también. Sí, hoy ya tengo todas esas issues que yo tenía de sentido de pertenencia que no tuve en el colegio porque no fui del equipo rugby, no fui del equipo de fútbol, ni fui de los populares y las minas no me pescaban mucho. Todo eso lo arreglé en la vida sin psicólogo, sino que perteneciendo a los bomberos de los 18 a los 22. Yo siendo piloto de la Fuerza Aérea y de los balcones y con eso ya tengo un uniforme, el otro tiene un uniforme igual y somos brothers y jazz. Soy equipo. Soy equipo. Ustedes ya la pertenencia está bien. El señor me elijo único también. Gaby, ¿a ti te pasó algo parecido? No, el de las historias es él. Ella, ella. Pero ojo, tú también quisiste estudiar en algún momento de ontología, estudiaste publicidad y llegaste igual a la actuación. Yo soy maestra. Ah, hiciste la tarea, qué bueno. Sí, maestra. Oye, pero es que se llamaba una novela telestérico. La tarea completa y la compartió con su compañero. Ah, qué bueno, qué bueno. Mira, sí, comencé a estudiar odontología, pero por los tiempos del trabajo. Yo era conductora de novelus en ese tiempo, un programa infantil. Sí, la novelina. Ajá. Y luego comencé a hacer telenovelas al mismo tiempo, no me daba tiempo de estudiar odontología. Luego, ya, dos años después empecé a estudiar publicidad y me gradué publicista al mismo tiempo que hacía novela y ya. ¿Y no te arrepientes? No. No, sí. Si volvieran a hacer, estaría haciendo lo mismo que estoy haciendo hoy. Si no existiera la actuación y la conducción, tal vez sí sería odontología. Claro. Hay que compatibilizar las cosas. Bueno, muchachos, ustedes vienen a contarnos algunos detalles de esta película. Los que nosotros con Tigre y Cruces comentábamos afuera tienen mucho que ver con el humor chileno, porque hace un tiempo los chistes en Chile siempre tenían que ver con un chileno, un peruano y un argentino. Eso lo he contado, yo no conocía el chiste. Es más, no lo conozco. Era nuestra forma de vengarnos de los argentinos que antes no ganaban al fútbol, ahora les ganamos nosotros. El remate del chiste. Ajá, porque no me han dado el remate. El remate clásico del chiste que en esa historia, el peruano, el chileno y el argentino, el chileno siempre gana. Al final siempre es el... Y cada uno echa el cuento como quiere y cada país. El argentino y el argentino lo te echa al revés. Creo que en Estados Unidos es un alemán, un francés y un americano. Claro, deben adaptarlo. Sí, debe de adaptarlo. Ah, está bueno, está bueno. Es como el que te cae mal. Claro, claro. Pero yo aquí... Exacto. O yo cuando al chico le habría dicho el equipo de rugby, uno del equipo de fútbol y el que jugaba a tener. Claro. Entonces ahí uno se venga de los otros. Oye, ¿y por qué esa necesidad? ¿Por qué será esa necesidad como de tratar de vengarse en alguna materia, en algún área de otros nosotros? Porque es la forma al final de sentirte bien. Si tú no puedes sentirte bien por ti mismo, por cualquier cosa, el hecho de hacer sentir a alguien mal, esa energía de hacer sentir a alguien mal te hace a ti sentir bien inmediatamente. De ahí viene el bullying. Mucha gente que hace bullying y mucha gente que abusa de otras personas es porque ellos no tienen la capacidad de sentirse bien, no tienen la seguridad. Mucha gente que hace bullying, y yo lo he estudiado mucho sobre todo porque a mi hija también le hicieron un poquito de bullying en el colegio. Y uno lo entiende porque son niñitos que tienen problemas, que tienen problemas en la casa, no están seguros. Y toda esa seguridad y toda esa falta de cariño y toda esa falta de pertenencia y todas esas cosas las buscan para ser populares hundiendo al de abajo. Porque si yo no puedo estar más arriba que tú por mí mismo, te hundo y con eso yo voy a sobresalir. Así me quedo para abajo yo también. Entonces así nos sentimos mejor si tiramos al de abajo. Es típico cuando está un tipo con una mujer y la mujer mira al otro tipo y dice que es guapo, el otro en vez de decir, sí, en realidad es guapo, es súper guapo, tienes toda la razón, pero qué bueno que estás conmigo. No, seguro que es maricón, drogadicto, de ese marco, míralo, ven. Porque hay que tirarlo para abajo, entonces así yo me siento más que él. Tienes toda la razón, es increíble y qué bueno que viendo un tipo tan increíble, tú quieras estar conmigo. A eso suma es que después de que termine esa discusión no le habla más. Exacto. Hasta que vuelve a la casa. Exacto, hasta que vuelve a la casa. Oye, Cristian, tú decías que Laura ha sido víctima de bullying. ¿Ustedes han sido víctimas de bullying alguna vez? Yo no. Ella es perfecta. No, no soy perfecta, pero no. No, yo sí. O sea, me hacen bullying y le contesto con lo mismo. Pero no, nunca me han hecho bullying. Sí, yo cuando chico no lo pasé muy bien en el colegio. De hecho quería como salir rápido del colegio y trabajar rápido. Y yo creo que eso fue una de las razones por las que empecé a trabajar tan rápido también. Tú dijiste en algún momento que una comparación, que puede haber sido muy inocente en ese tiempo de un par de compañeras, te pasó la cuenta, que ya está bien comparado con Luis Miguel. Exacto, exacto, sí. Incluso fue muy loco porque yo llegué a sexto básico al colegio y en esa época tenía el pelito más largo. Y de verdad como que medio me parecía a Luis Miguel. De hecho me quisieron llevar unos compañeros de curso al doble de Luis Miguel en estado gigante. Y fue freak porque imagínate yo tenía, estaba en sexto básico y llego y había unas compañeras que me pedían autógrafos. Era raro, yo no había hecho nada y era porque para ellas yo me parecía Luis Miguel, entonces querían, yo decía, pero por qué te voy a dar un autógrafo si yo no, era como raro. Entonces eso en un grupo de compañeros generó que hace este, que viene en la mitad de la vida a quitarnos lo que es de nosotros. Entonces fue como re-revenca, pero pasó. Y con prejuicios han tenido que lidiar porque Gaby partió muy chica con esta selección siendo Nubelina y luego ya entraste en las teleseries en Miami, en México, no solo en Venezuela. Y muchas veces es como, ah, pero esta es una niñita linda que viene como a ganar un papel. A Cristian con El Amor está de Moda también en esa época se hablaba mucho de las teleseries a los modelitos que los están metiendo a actuar y que no saben actuar. ¿Les pasó? Mira, sí, definitivamente, y eso pasa mucho en este medio, pero creo que con trabajo y haciendo las cosas bien se demuestra que no eres cualquier modelito que pusiera a actuar, sino que tienes ganas de aprender y que estás tratando de hacer lo mejor posible, ¿no? ¿Pero no lo pasaste mal nunca? La verdad, no. ¡Qué buena actitud, Gaby! Me gustaría como que positiva, las balas, las... Mira, no, de verdad, empecé a ser muy chica y he tenido como... La verdad, es como una combinación, ¿no? Entre la suerte y las ganas de ponerle todo y hacerlo con todo mi corazón y la gente correcta en el momento preciso. O sea, como que he sido como bendecida. Me han salido las cosas bien. ¡Qué bueno, qué bueno! No tuve que luchar en eso. ¡No, no soy increíble! No, 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 soy un mal humano, normal, me pasan cosas como todo el mundo. Nací guapa, inteligente... Bueno, ¿qué hacemos, Cristian? ¿Cómo hacemos? No me tiene normal, pero sí, empecé muy chiquita, empecé estudiando actuación y haciendo lo que me gustaba, pero la verdad he tenido suerte y las puertas han estado abiertas en todo lo que he querido hacer y ya. O sea, soy bendecida, no digo que soy perfecta, que no me pasa nada, sino que tengo la oportunidad de levantarme todos los días y poder hacer lo que me apasiona. ¿Y disfrutas de ser villana? nos preguntan desde Bulgaria. ¡Villana! ¡Ah, en la película! ¡Claro! Sí, sí me gustó. O eres villana en la vida real. ¡Ah, y no lo está ocultando! Soy un disfraz. La mentira sí, sí me gustó, me gusta mucho. En telenovelas no he tenido la oportunidad de hacer una sola vez y las demás he sido así como la buena buena. Pero sí, sí me gusta. Oye, ya que le leemos un mensaje a Gaby, leamosle uno a Cristian, que... A mí me encantó esto, la gente, no sé si ustedes se lo han contado a la gente que escucha, pero toda la gente que escribe tuit y todo, aquí tienen una pantalla grande y todos van saliendo, entonces los vamos leyendo simultáneamente a todos, y es increíble, es súper bueno. Es maravilloso, bueno. Eso te voy a leer el de Igor Emilio, que está aquí abajo, y que hizo felicitaciones a Cristian por defender a la comunidad latina de Estados Unidos. Fue bien comentado ese tema con Donald Trump, con cómo tú defendiste además a los latinos. El tipo hasta te contestó. Si sale Trump me voy a tener que venir a vivir a Chile rápido, agarrar mi pasaporte y venir. ¿O puede ser líder de la oposición? Exacto. ¿Qué fue lo que terminó de generar y qué pasó después de esas declaraciones? Después de eso no pasó mucho. Vino un sinnúmero de personas que se fueron yendo en contra de él también y desligando. No solamente Univision dejó de transmitir el Miss USA y el Miss Universo, sino que también en BC nos lo transmitió. En BC le cortó el contrato que tenían para ser el aprendiz, The Apprentice, y hubo una serie de personas que no retiraron la marca de ropa de Macy's. Mucha gente se empezó como a deligar de él, pero él es una persona muy especial. Yo últimamente, igual que todo el mundo, hoy en día los debates republicanos lo ven 20 millones de personas y antes lo veía 400 mil personas. Entonces ya es un parte del show. Verlo a él, además cuando habla y en todos sus discursos, ya es un poquito hasta predecible porque repite lo mismo y cuenta la historia de la señora que le dio 7 dólares y 28 centavos porque él no acepta dinero de nadie y que él pediría disculpas si alguna vez se equivocara, pero nunca en su vida se había equivocado. Entonces es una persona muy entretenida para ver, pero que a la vez es preocupante que haya casi un 30% de los republicanos que piense que él sería el mejor candidato para presidente. Entonces hay una parte que es divertida y que, jajaja, claro, nos reímos, pero hay una parte que hay gente que de verdad lo ve como presidente y eso sería terrible. Bueno, puede competir con Kanye West, que también quiere ser candidato, ¿no? ¿De verdad? Está como... No, Eduardo Ríos, no estoy resaltando que fui un loser porque tampoco es que me crea que soy un winner, hay que leer las cosas buenas y las malas también. Entonces no es hablar que fui loser y la película es con U o si no con doble O y que fui un loser para resaltar que es un winner. Nadie ha dicho que soy un winner, simplemente estoy contando que te pase lo que te pase en la vida, tú puedes seguir adelante y hacer lo que quieras. Es eso. Bueno, de ser losers se aprende también. Es que no, no, nadie nace winner, entonces nadie puede nacer sabiendo las cosas. Hay que aprender, solo Gaby, solo Gaby. No, porque no he hecho broma, pero no. Solo Gaby, solo Gaby. Vamos de la película también. Se pasa, tengo la suerte. Sí. Oye, pero cuéntanos, ¿ese es el mensaje un poco de esta película, de este losers? ¿Cuál es la propuesta? Porque además es una película que tiene un equipo más allá de los actores tremendo, de un nivel increíble, de la producción, de la dirección. La propuesta además de eso, vemos que siendo, yo creo que en la vida a veces uno se pierde un poco. Se ve que la felicidad de ser un winner, como acaba de decir mi amigo por Twitter, pero no va por ahí, porque en la publicidad te vende que para ser feliz hay que tener cierto auto, hay que vestirse de cierta forma, vivir en cierto barrio, y la gente hace todo, exacto, todo en la vida para llegar a eso. Hay que ser, tener ciertos títulos, ciertas cosas, y vemos aquí la historia, sobre todo la del personaje Felipe Izquierdo, que es un loser, que en la vida nada le funciona, que sentimentalmente está mal, y él encuentra la felicidad en la amistad, él encuentra la felicidad en las cosas pequeñas, en un viaje en donde todo le salió mal, a pesar que todo le salió mal, él descubrió que las fronteras que habían para la amistad no existían, y que la felicidad podía existir y se podía alcanzar sin importar si eres un profesor o si eres un multimillonario. Y yo creo que por ahí va, va por, ese es como el mensaje de la película, que no pretende estar educando ni dando un gran mensaje, sino que pretende divertir, es una comedia, la idea es reírnos, pero uno sale con ese pensamiento en la cabeza de decir, no necesito todo lo que me están vendiendo para ser feliz, voy a disfrutar lo que tengo, y si me va bien o mal, da lo mismo, tengo que disfrutar este momento. Y que es necesario hoy en día, además también, dando cuenta de cómo se traspasan las fronteras para ese objetivo, o sea, ustedes lo han vivido viviendo en otros países, en sus países de orígenes, donde además hay gente de muchos países distintos, y aquí sobre todo que nos encanta como pelearnos o que tenemos de pronto tanta tensión con los argentinos, con los bolivianos, con los peruanos. Sí, yo, bueno, a veces hay tensiones que hay que tener porque uno tampoco puede aceptar todo en la vida, pero hay tensiones y peleas que uno a veces inventa. Entonces yo creo que ahí es donde hay que como que elegir las batallas en la vida y uno tampoco puede estarse peleando y viendo las diferencias todos los días, sino que también hay que ver las cosas buenas y eso nos une y nos ayuda, y lo otro nos divide y nos separa, y creo que eso no es bueno. ¿Y qué crees tú que nos une con Latinoamérica hoy en día? Porque sabemos que estamos separados por el tema del conflicto de la Haya, sabemos que tenemos problemas con Perú también. Yo creo que geográficamente, en el subconsciente de cómo está hecho el mapa, que nunca lo he entendido, pero siempre desde que uno es chico, te mete en la cabeza que Sudamérica está abajo, y hay que ir arriba, hay que ir como a Estados Unidos. Entonces, pensando en eso, siempre nosotros los sudamericanos hemos sido vistos como los de abajo. Inferiores. Exacto, inferiores, y yo creo que eso nos une. Todos tenemos ese síndrome del underdog, de la persona que tiene que luchar. Todo acá nos cuesta más que supuestamente en Estados Unidos. No necesariamente la gente tiene, y que no me malentiendan de nuevo, tiene que ir a Estados Unidos para ser feliz. Pero acá como que nacemos con una pequeña desventaja geográfica, y una desventaja en que todo cuesta un poquitito más. Entonces yo creo que eso nos une a todos los países. Y la desunión que a la vez nos une, porque como todos estamos desunidos, no tenemos la sensación de estar unidos. Y esa misma desunión nos une, en que estamos todos aislados solitos, peleando por nosotros, en vez de decir vamos juntos y ayudémonos y diremos para adelante. Son cosas... En Estados Unidos me ha pasado muchas veces que veo a una señora en la calle tres veces, y a la tercera vez la señora me dice buenos días. Porque ya nos hemos dicho tres veces. En el ascensor el otro día vi a una persona dos veces, y lo quedé mirando y me digo, ¿qué miráis? Lo de Chile es el gran ejemplo del ascensor. Exacto. La gente puede encontrarse con 15 o 20 personas en un ascensor, o dependiendo, o dos o tres, y nadie se mira. De verdad. Nadie se dice nada. Y si tú miras a alguien, te miran como, sin decirte nada, como... ¿Qué te pasa? O si entras a un ascensor, se abre la puerta, y uno dice buenos días, es prácticamente mucho raro. Es raro, sí. Sí, no me pasa. Y como que te miran, ni siquiera te responden. Y yo creo que esa es una... un ejercicio que hay que empezar a hacer. Yo a veces lo hago, y aunque en la vida no esté bien, y no todo esté bien, alguien me dice, ¿y cómo estáis? Increíble. Y me quedan mirando y estáis jodiendo. No, estáis increíble. Porque además tendemos a cómo estáis. Siempre... Bueno. Viene la salud... O sea, siempre hay un pero. Entonces, eso también nos une. Porque viene desde que nacemos. Desde que nacemos, todo nos cuesta. Es como que estamos tratando de zafar. Y yo creo que la actitud tiene que cambiar. Y yo creo que en cierta forma ese puede ser ese mensaje de la película. Que ese cambio de actitud, aunque tus circunstancias no cambian. Pero si cambias tu actitud, está la posibilidad que tus circunstancias cambien. Si no cambias tu actitud, 100% tus circunstancias no van a cambiar nunca. David, pese a todo eso, tú tenés que seguir viniendo a Chile, porque no somos tan malos. No, yo amo mi país y vengo lo que más puedo, pero... Que no estamos en un momento muy intenso. Pero tampoco podemos decir, ay, porque amo mi país, somos todos increíbles. Porque yo también tengo defectos y los tengo que mejorar. Son cosas que tenemos que hacer todos. A mí le gusta Chile, pero a lo mejor muchos no nos entiendan a la hora de hablar. Eso pasa. Mira, este... Cuando a mí me quedaron para la película, yo hablé con Carlos, con el productor y con el director. Entonces yo decía, ¿qué están diciendo? Yo me tapaba un oído y me pegaba el teléfono. No entendía nada. En persona, obviamente, los entiendo más. Pero por teléfono, no. Era como si tuvieran una papa en la boca, te lo juro. A ver, porque nosotros también a los venezolanos, cuando... Yo tengo un par de amigos venezolanos, cuando ustedes se lanzan en el venezolano así como duro... Bueno, pero yo no hablo tan venezolano. No, no, no. Ahí tampoco se les entiende nada. O sea... Algo raro. Y rápido, además. Y rápido. Sí. Bueno, ya con Beto Cuárez habías trabajado también, o sea, lo estabas acercando a los chilenos. Sí. Hace poquito. Sí. Es una maravilla poder hablar como chilenos porque es como si habláramos otro idioma. Yo en México uso el chileno, el chileno chileno. No, y no se puede imitar. Para no, es para hablar de alguien sin que sepa. Bueno, ¿eh? Porque él puede hablar inglés. Y dice, no puedo hablar en inglés. Pero si quiere decirme esto, no. Y sin mover la boca y con no, mi tío... Es que así hablan. Es como si no... Y el otro me queda mirando como que dijiste y estuviste hablando 20 minutos de la persona al frente y no se dio cuenta. Usted termina diciendo todo... No sepo. No sepo. No sepo. No sepo. No sepo. Bueno, un idioma universal, si es el que vamos a disfrutar en la película. Hay muchos mensajes chiquillos a través de las redes sociales. Dicen que bueno, además, que sea una comedia en estos tiempos tan difíciles, que viene bien disfrutar y reír.